El Ejército de la Vida Y de las creencias de los mexicanos Nuestro patrón Constituida actualmente por cuatro cadenas nacionales de televisión 280 estaciones de televisión en la república 16 estaciones de radio El sistema líder de televisión por cable en el país La editorial de revistas más importante de habla hispana Que edita más de 40 títulos Producción y distribución de películas Doblaje, discos, teatro Así como intereses en Univision en Estados Unidos Y en el sistema de televisión directa Sky Que fue el cumplimiento de su último gran sueño Pero la televisión llega a las casas de las gentes Llega a lo más íntimo de las gentes Yo a veces les digo a los señores arquitectos Que deberían de diseñar las casas Empezando por donde está la sala Donde va a estar la televisión Porque es el punto de reunión de todas las familias Une a la familia Unifica los criterios Trae una cosa Importantísima que es entretenimiento Nadie puede vivir sin entretenimiento La televisión La televisión es y la radio Son medios importantes Porque son iguales para toda la gente El hombre más modesto O el más poderoso No puede más que cambiar el canal O apagar el aparato Eso es lo que hace que la gente Esté tan Pues que sienta algo tan fuerte Hacia la radio y la televisión Yo que me acuerde Nunca he visto un radio en la basura Ni un aparato de televisión En mi vida en México Y he visto muchas cosas en la basura 24 horas Con Jacobo Sablutowski Esta noche murió en la ciudad de Miami, Florida Don Emilio Azcárraga Milmo Quien durante muchos años dirigió esta casa Televisa Tenía 66 años de edad Sus restos serán traídos a México En las próximas horas Todos los que trabajamos en Televisa Expresamos a la familia Azcárraga Nuestro sentimiento Y también nuestra solidaridad Para continuar con la tarea En la que durante tantos años Nos dirigió Nuestro amigo y compañero Don Emilio Azcárraga Milmo Emilio Azcárraga Milmo Fue un gran mexicano Un empresario preocupado por su país Un hombre respetuoso De los valores fundamentales de la familia De las instituciones Y de las creencias de los mexicanos Nuestro patrón Pero la televisión llega a las casas de las gentes Llega a lo más íntimo de las gentes A lo más íntimo de las gentes Yo a veces les digo a los señores arquitectos Que deberían de diseñar las casas Empezando por donde está la sala Donde va a estar la televisión Porque es el punto de reunión De todas las familias Une a la familia Unifica los criterios Unifica los criterios Trae una cosa Importantísima Que es entretenimiento Nadie puede vivir sin entretenimiento La televisión La televisión y la radio Son medios importantes Porque son iguales para toda la gente El hombre más modesto O el más poderoso No puede más que cambiar el canal O apagar el aparato El hombre más modesto O el más poderoso No puede más que cambiar el canal O apagar el aparato Eso es lo que hace que la gente Este tan Pues que sienta algo tan fuerte Hacia la radio y la televisión Yo que me acuerde Nunca he visto un radio en la basura Ni un aparato de televisión En mi vida en México Y he visto muchas cosas en la basura Don Emilio Azcárraga Milmo Murió esta noche en la ciudad de Miami, Florida Quienes trabajamos en Televisa Estamos de luto Manifestamos a toda la familia Azcárraga Nuestra solidaridad Nuestro dolor Y nuestro afecto Emilio Azcárraga Milmo Fue un gran mexicano Un hombre respetuoso De los valores fundamentales De la familia De las instituciones Nuestro patrón Llega a lo más íntimo de las gentes Unifica los criterios Nadie puede vivir sin entretenimiento Unifica los criterios Nadie puede vivir sin entretenimiento La televisión y la radio Son medios importantes Porque son iguales para toda la gente El hombre más modesto O el más poderoso No puede más que cambiar el canal O apagar el aparato No puede más que cambiar el canal O apagar el aparato Nuestro patrón A lo más íntimo Nadie puede vivir sin entretenimiento No puede más que cambiar el canal O apagar el aparato No puede más que cambiar el canal No puede más que cambiar el canal No puede más que cambiar el canal No puede más que cambiar el canal